Música Hubo un momento en mi vida en el que tomé la decisión de comenzar a escribir lo que iba componiendo, como si fuera una especie de diario. Sin yo darme cuenta, así empezó el disco. Ya llegó un momento en el que tenía un montón de papeles ahí, un montón de anotaciones hechas, un montón de ideas y decidí empezar a darles forma con este disco, Bordón de Arena, mi primer trabajo. Música Y gracias a él y a su buen hacer también he encontrado un sonido y encajar bien en este estilo y bueno, ha sido una experiencia nueva para mí y que espero continuar porque me ha gustado mucho colaborar. Gracias Pablo. Música 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 Con el acordeón, en la farruca, un tema un tanto más melancólico, pero me pareció que podía quedar muy bonito también y muy nostálgico. Música Todas esas emociones, todas esas vivencias, todas estas músicas, el jazz. La música clásica, incluso el rock, trato de canalizarlas a través del lenguaje del flamenco y de la guitarra. Música Todavía recuerdo con muchísimo cariño el primer día que le vi en un banco tocando y dije que este chico tiene un duende, tiene algo y desde ese día yo creo que nos hicimos íntimos amigos y hemos compartido un montón de ensayos juntos y bueno pues hasta el día de hoy, hasta llegar a su disco que bueno pues qué te voy a decir, es todo un viaje, está lleno de emociones y de sensaciones donde demuestra su sencillez y su poesía a través de la guitarra. Música Música El vestido divino, la mezcla de instrumentos, la combinación, la ilusión que le ponen, el sonido que hay, vamos, un 10. Música 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 Música